NTC Noticias Desde la capital dominicana a los diferentes espacios de la programación que ofrece Telecontacto Hoy, muchas informaciones interesantes Ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Subero Isa Identificó a la jueza Altagracia Sánchez Molina Como la acusaba de extorsión contra una empresa extranjera 6 mil dólares, pretendía que no logró y entonces falló en su contra Eso está en manos del Consejo Judicial El extraditable Ezequiel Rodríguez Confirma, dice él, que había entregado 500 mil pesos Un cheque de 500 mil pesos al PLD vía Melanio Paredes El CONEP, que el Consejo Nacional de Empresas Privadas solicita una preselección de los jueces de las altas cortes Tonti Rutinel Domínguez, el ex senador de la provincia Santo Domingo Preso con medida de cohesión por golpes a su pareja, madre de una niña Que tiene con ella Los dirigentes choferiles no aumentaron el precio del pasaje por el momento Entraron en contradicciones Leonel, impresionado, perplejo fue el término utilizado Con el empalme de la primera y la segunda línea del metro Señores, la columna de Víctor Gómez Casanova del día de ayer En el periódico Listín Diario Y de un señor apellido Eduardo Guerra Que también es dirigente del PRD Léansela Las columnas Esos trabajos publicados por Listín Diario De este miércoles pasado Léansela para que ustedes puedan imaginarse El retrato Eso retrata de cuerpo entero Las dificultades que hay en el partido blanco A lo interno La división marcada El Fomper en el día de hoy Entregando la Casa Club de los periodistas de Santiago Es una gestión brillante Y un compromiso de campaña De Ramón Paulino Que se la bufió junto a todo su equipo de trabajo Logrando que Fomper Construyera y le entregara Hoy es la entrega De unas instalaciones modernas y hermosas Una inversión superior a los 11.900.000 pesos Que no lo hubiese podido lograr nadie Además de eso Más adelante vamos a decir otras cosas que se han logrado Pero para comenzar de una manera diferente Este espacio NTC Noticias Soy Nelson González Y estaré compartiendo con ustedes El compendio de la información más importante Que ha preparado Vanessa Cibera para todos nosotros Quiero compartir Las imágenes Y la queja De una agresión contra un periodista capitalino Que se intentó ocultar Que finalmente Aflora Se da a la luz pública Y que todos los periodistas Debemos Categóricamente rechazar Pero vamos a comenzar Construyendo la historia Con el protagonista Con uno de los protagonistas El periodista Gilbert Guzmán En un momento Llega la seguridad De Hipólito Mejía Y pone entre Lepada y la pared Al camarógrafo De Edmundo Ledesma Y Edmundo Ledesma Queda entrampado en el medio Y se arma un forcejeo Entre la seguridad de Hipólito Y el candidato Que ha hecho mención Hipólito Hala por el saco A Edmundo Ledesma No sé cuál fue su actitud Pero lo haló por el saco Y ahí es cuando Él interviene Y dice No sé si fuera seguridad O a Ledesma Que le dijo ¿Qué es lo que te pasa? Parece que el momento Reacciona y dice No, fue de los míos Como él utiliza una frase Sala lo mío Sala lo mío Posteriormente Varios minutos después Salomón El periodista Adolfo Salomón Se me acerque Me dice que no Quería que el resultado De ese video Se diera conocido Yo llegué al canal Con el video en las manos Se lo entregué Al dueño del noticiero Fernando Hasbun Y al director Del noticiero Manuel Quiroz Vieron el video No permitieron Que saliera el video Por cinco días No se utilizaban Esas imágenes Pero yo hice Lo propio Pese a que se me pidió Que ese video Se retuviera Yo lo entregué Al dueño del canal Para que se viera Mi responsabilidad Como periodista Porque primero Me debo a un noticiero Me debo a A lo que es El público Me debo a la sociedad Y me debo a mí Como periodista Que tengo una integridad Y tengo familia Y no permito Que se me Que se me Pisotee mi dignidad Cinco días después De tantos rumores Que se ocurren Y se producen Una serie de escarceos Con relación al video Que no se había dado A conocer El día 12 En el programa El despertador Se presenta el video Y se pasa dos veces Ustedes escucharon bien La El relato De uno de los periodistas Perjudicados Porque se vio En la necesidad De Renunciar A S.I.N. Un noticiero Propiedad De Fernando Jasbun Que dirige Emanuel Quirós Y Alicia Ortega El esposo De Alicia Ortega Lo que plantean Los paradigmas De la De la defensa De la democracia Y el derecho Y el respeto A la libertad de prensa En este país Y jugaron a eso La explicación Que da Fernando Jasbun Es que el encontró Después que vio El video De que no era Nada noticioso De que no había Nada pecaminoso Pero Peor aún Un periodista En ejercicio Como lo es Adolfo Salomón Que hoy está ahí Mañana puede estar En otro sitio Y hacerle igual Porque aquí Todo el mundo Sabemos Lo que son Las escoltas De los candidatos Y de los presidentes Abusadoras Todas Porque hemos Criticado aquí Cuando la Escorta del presidente Y la La seguridad del presidente Se excede Lo hemos criticado Y todo el mundo Lo critica Y por qué ocultar Este trabajo Entonces Esta agresión Que ya no es De la escorta Es del propio Candidato Hipólito Mejía Vamos a verlo Ahora con mucho Más detenimiento Qué pasó Porque ya Hipólito Venía prejuiciado Desde la entrada Al hotel Jaragua Cuando se le requería Que explicara Qué opinara Sobre la Encuesta Cesar Reserve Que daba 40.5 A él Y 53.1 A Danilo Medina Vamos a verla En extenso Para convencernos De lo que pasó Yo no contesto Vacuencia Yo no contesto Yo no contesto Vacuencia Yo Soy un hombre Que me respeto Soy un hombre Que hablo la verdad Siempre Yo no Yo no Además yo tengo Yo tengo mi propia Encuesta ¿Cuál es la realidad Entonces? La que salió La encuesta Que maneja La gente Que no tiene Que ver Con partido Político Así sea La encuesta De Jorge Fernández No, no No tengo Que hablar De pararte Yo no tengo Para dispararte No estoy Para dispararte Son cosas Serias Presidente ¿Entonces usted cree Que está Hablando de tiras Así? Eh, mire Oiga, oiga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Este es mi llave Este es mi llave Este es mi llave ¿Qué pasó? Bien Dale un poquito Más para atrás Señor director Para que nos demos Cuenta Que no solamente Es el seguridad Que viene detrás De Pepe Goico El vestido de negro Es el olente Míralo ahí Al paso Señor director El que lo empuja Mire el brazo De Hipólito Mejía Con el saco gris Agarrando por la solapa Y Pepe Goico De espalda Que es el que dirige Esas acciones De irresponsable Porque ese es el tipo De militar Que se tiene Entonces Es una agresión Directa Del propio candidato Y aquí Criticamos Cuando un seguridad Del presidente Impidió la entrada De un periodista Porque tenía un bulto Del 4% Y lo criticamos Y consideramos Que era una agresión Y eso rodó Este video Por todos los Programas De televisión De la capital Sin embargo Este No han querido Ni comentarlo Aquellos que se Erigen como defensores Del derecho de prensa Y la libertad de expresión Cobardes Asumamos Asumamos la responsabilidad Porque hoy Fue a Edmundo Ledesma Que Hipólito Le agarró la solapa Mañana puede ser A ti O a uno De los tuyos Y eso es Condenable Hasta ahí Cierro el tema Y permito Que sean ustedes A partir De las imágenes Que han Compartido Que hemos Compartido Con ustedes Quienes Eleven Su propia Opinión De las imágenes